La actriz Susana Dosamantes falleció este sábado víctima de complicaciones por el cáncer de páncreas que padeció. Tras el fallecimiento de la primera actriz Susana Dosamantes, a los 74 años, la familia Rubio Dosamantes emitió un comunicado en el cual expresan que quieren cumplir el último deseo del artista, el cual es regresar a México. Este sábado se dio a conocer que la actriz había fallecido tras una fuerte lucha contra este mal que le aquejaba desde hace unos meses, pues estos últimos días se la pasó internada en un famoso hospital de Miami, donde estaba en un tratamiento en contra de esta enfermedad. Desafortunadamente su organismo ya no aguantó y se dio su deceso, por lo que ahora la familia emitió un comunicado agradeciendo a todos los medios, amigos y seguidores del artista, por su cariño y apoyo en estos duros momentos. En dicho documento, se dijo que la familia quiere cumplir el último deseo de la actriz, que será cremar sus restos en Miami y posteriormente trasladar las cenizas a México. No se especificó si serán depositadas en algún nicho familiar o en alguna iglesia, pero sí le piden a todos comprensión y entendimiento en estos momentos tan dolorosos para toda la familia. Hasta el momento, este comunicado es la única forma de tener contacto con la familia, pues quien se está haciendo cargo de todo es Enrique Rubio, hijo de la actriz y hermano de Paulina Rubio. Recordemos que la actriz con más de 50 años de trayectoria fue uno de los rostros más hermosos de la industria de la televisión mexicana como del cine nacional. Incluso tiene más de 60 películas en las que participó destacando por su gran talento y belleza. Susana será recordada por su belleza, sensatez, generosidad y grandeza humana, y que eso la llevó a poner el nombre de México en alto a nivel internacional. Susana fue sorprendida en febrero pasado al presentar afección en el páncreas, por lo que tuvo que ser hospitalizada. Sin embargo, dos meses después, tras realizarle varios estudios, resultó que tenía cáncer de páncreas.